Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Ruiz y el día de hoy los voy a estar acompañando un ratito para hacer una manualidad o una manualidad de cuarentena para entretener a los chicos en casa. Lo que vamos a hacer el día de hoy es un títere. Para eso vamos a utilizar diferentes materiales. Son materiales que tenemos en la casa, como por ejemplo los rollitos del papel que usamos en el baño. Tenemos algunas pajías, tapitas de gaseosa, pueden ser de estas de metal o pueden ser de plástico. Pinchitos, o pueden ser palitos que tengamos, lápices que no utilicemos, tijeras, lápiz, pegamento como siempre. Vamos a utilizar una esponjita para pintar, también pueden usar pincel. Unos recipientes para colocar pintura, por acá de este lado tenemos las pinturas. Y también vamos a utilizar un poco de retazos de papel, pues de papel lustre, cartulinas, lo que sea que ustedes tengan en la casa. Y entonces ahora vamos a empezar con nuestro títere. Lo primero que vamos a hacer es tomar pintura amarilla, porque es una girafa. La vamos a colocar dentro de un recipiente para que sea fácil tomarla. Agarramos nuestro ponito, así en forma ponceadita, vamos a aplicar la pintura. Si se dan cuenta ya está bien cubierto. Lo vamos a dejar en un ladito para que seque. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Aquí tengo yo varias pajías, entonces están cortadas de diferentes tamaños. Les voy a agarrar también las pajías y las voy a impregnar con pintura. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo aquí tengo unas tapitas de gaseosa, que las voy a utilizar para ponérselas en las patitas en la jirafa. Y también con esto voy a hacer la carita de la jirafa. Y vamos ahí, cinco. Lo que vamos a hacer es tomar un pedazo de papel del mismo color y vamos a trazar con el mismo. Si se dan cuenta que creo trazar el círculo, vamos a trazar otro. ¿Y esto para qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer para poder cubrir los extremos del mismo rollito de papel. Listo, tenemos los dos círculos. Vamos a tomar siempre un poquito de silicón. Vamos a cerrar con el círculo, siempre con el debido cuidado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer de una vez las manchitas aquí, lo que esperamos a que lo demás seque. Tenemos que hacer el mismo procedimiento en las patitas y en el cuello. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la carita de la jirafa. Vamos a agarrar el mismo papelito. Vamos a trazar un círculo con la tapita. Y vamos a aprovechar de una vez para hacer las orejitas de la jirafa. Aquí pueden ver la carita. Lo que vamos a hacer ahora que ya están secas las partes de la jirafita es armarla. Yo ya le hice una perforación pequeñita al tubito en la parte delantera. Esto va a ser lo que va a ir adelante. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a colocar la pajita que va a ser el cuello. Ahora que ya fijamos las patitas, las podemos levantar siempre con cuidado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pasarnos a la parte del cuello de la jirafa. Tengo aquí un listón delgadito. Puede ser hilo, lo que ustedes tengan en la casita. Y entonces lo voy a colocar adentro de la pajita. Si se nos queda una parte del lado, volvemos a fijar. Ahora lo que vamos a hacer, ya que está fijada la pajita del cuello, es pegar la cabecita. Para mientras lo que vamos a hacer es agarrar dos palitos. Yo les había hablado de que tal vez tenían palitos de pinchos. Si no tienen palitos de pinchos, también pueden usar unos crayones que estén viejitos, paletitas, cualquier cosa que tenga de esta forma. ¿Y esto para qué? Vamos a hacer el eje para poder sujetar las pitas de la marioneta. Ahora vamos a agarrar otro pedacito, ¿listo? Y lo vamos a pegar siempre donde está la coleta. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Vamos a amarrar a un extremo del eje. Y listo. Espero que les haya gustado esta manualidad del día de hoy. Y sobre todo que tengan la oportunidad de ponerlo en práctica con sus hijos en casa en esta cuarentena. Para que los niños pasen un rato agradable y puedan compartir en familia. Un saludo para todos. Y esperamos que se queden siempre en casa. Un saludo para todos.